SOMA Soprano T.T.H. Baby, no te hace falta nada Baby, en serio, por qué me llama? Cuando tú te harías, tu cuerpo sí me domina Tú me llamas, yo me quedo solo, so baby Baby, no te hace falta nada Baby, en serio, por qué me llamas? Cuando tú te harías, tu cuerpo sí me domina Tú me llamas, yo me quedo solo, so baby, trépate encima A ella le gusta y le encanta, por eso conmigo se aguanta Se queda la noche completa, me pide más y no se cansa Temperatura está alta, lo tiene, tona te falta Y aunque aquí haya muchas, a ti yo te cojo entre tantas Tenerte de compañía, tú quieres, yo quiero y yo hacerte mía Pa' que lo pidas tú todos los días, en cuartos de hotel le baña un regalía Después de tantos intentos, ahora se dio el momento So dale, tú muevelo lento, mientras a ti te caliento So baby, tú sabes que tú eres pa' mí Después de una, tú vuelves así Lo que tú sientes, por más que lo busque, solo soy yo quien te da eso batizo No me lo niegue y vamos pa'l otro, sabes te gusta como yo te toco Lo que te gusta eso te provoco, de todas las maneras yo no me equivoco Solo muevelo y hazlo así amor, solo piense que ya no hay otra ocasión Mientras te visito ya siento tu calor, silueta perfecta con mucha pasión Solo muevelo y hazlo así amor, solo piense que ya no hay otra ocasión Mientras te visito ya siento tu calor, silueta perfecta con mucha pasión Silueta perfecta, su curva más que correcta La GZ ya tiene puesta, se mueve rápido y lenta So dime lo que tú esperas, que digas lo que ellos quieran Te quedo o te vayas conmigo, ellos hablarán como quieran Por eso después que tú salgas me llamas y me dices pa' yo irte a ver Pa' repetir lo que hicimos aquel día, que yo te comía todita por primera vez Porque ella sabe que yo solo soy quien le hace allá abajo llover Por eso le encanta lo pide de nuevo conmigo, se queda adicta al placer Aunque la otra espante, la prefiero en la cama se cante La otra me piden un chance, pero que ella lo tiene bien grande Me dice que esto es todo pa' ti, dale muévelo así pa' mí Porque ella sabe que si me lo mueve yo hago que ella aquí vuelva a venir Baby comienzo a besar cada luna que tiene tu cuerpo es arte Sé que quiere revocarse en la cama, me dice que quiere acostarse Pensamos empezamos de nuevo, me dice que quiere de nuevo otra palza Ya solo sé que ella quiere otra vez que le diga que Si lo malo ya es lo así amor Solo piense que ya no hay otra ocasión Mientras te visito ya siento tu calor Silueta perfecta con mucha pasión 只是 Segurito Ese tú ¿гуês no exhibition su propio estilo? Solo dice que ya no hay otra ocasión Mientras te visito ya siento tu calor Silueta perfecta con mucha pasión disabilities Fresen